Música ¿Qué pasa compitruenos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Inclement Emerald Espera Versus Loc Es que tenía la cámara desempocada Perfecto Compañeros, bienvenidos a un episodio Esta serie está siendo un absoluto desfase Cada capítulo tiene más show que el anterior Y si no visteis el anterior Lo tenéis por aquí en la pestañita como siempre Y en la descripción Chicos, Pachi Hoy toca volver a ripear Voy perdiendo esta serie por mucho Tengo que remontarte ¿Cómo lo ves? Bueno, por mucho, a ver Un capítulo ripeo yo un poco y ya está Tampoco te vegas arriba Es cierto Porque ya sabéis que en esta serie, chicos Todo puede pasar como en el capítulo anterior Que yo sufrí sin sufrir Sí, te lleva este premio Nada, murió Echo Splash Linkeados Skadril y Luxray A la caja Si no lo visteis ya verlo Porque fue un show Espectacular, chicos De verdad Pocas veces pasó algo tan injusto Como una serie de Pokémon Espectacular Pero es un show Es un show Así que perfecto Y antes de continuar De parte de Echo Y de un servidor Os queremos dar las gracias Porque la serie está yendo Brutal O sea, cada capítulo va mejor Que el anterior Que eso es casi imposible En una serie O sea, nada Muchísimas gracias, chicos Que siga el show Que siga apareciendo el sofá Porque va a seguir apareciendo Y nada, chicos Vamos a seguir Intentando dar el mejor show posible Con muchísimas putadas Y tenemos actualización De ruleta de beneficios Que la veréis Al final del capítulo Seguid poniendo opciones En la ruleta Porque la iremos actualizando A medida que pasen los caps Cada vez Más infernal Obviamente Exactamente Así que Como no podía ser de otra forma Empezamos Con ruletita ¿O qué? Sí, espera Enseamos rápido el equipo Porque yo tuve bajas Por tu culpa Entonces Nada, incorporé a Sergi Que es este Craburbinable Que lo usamos en 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 el gimnasio de Eriko Murió Pero bueno Pudo revivir Ya os acordáis Y nada Tiene buenos ataques Por eso lo llevo Tiene power punch Rhyme punch Match punch Y ice hammer Que le baja la velocidad Pero da igual Porque ya es súper lento Entonces pega bastante fuerte Este bicho Y llevamos a nuestro querido Gelu A Florgues Que le va a dar un poquito De asco a Echo Porque lleva Deseo Magical Leaf Que no falla Lichid Y draining keys Para curarse Y aparte lleva Las zoom lens Para no fallar Ni un drenadora Entonces Está bastante bien La verdad Y es un tanque especial Encima es un tanque O sea Es que lo peor Es que es un tanque ¿Sabes? Es un tanque especial Pega bien Tipo hada Está bien Nah Pachi Deja un pokemon roto Y coge otro O sea Literalmente Tiene la caja petada De pokemon rotos Y yo tengo que ir Con criquetune O sea Como estáis viendo Cállate que está roto Cállate que está roto Que está un poco roto Porque le he puesto El pañuelo este De seda Y lleva Lleva Boom boost ¿Vale? Que pega por stab O sea Esto es una barbaridad Este pokemon Tiene pinta de estar loco Y con las sticky web Como a mi me gusta Claro que si El resto Bueno pues Pokemon que he metido Un poco aleatorios He metido al Camerupt Para ir dándole un poco De bombo Ya que cuando llegue El gimnasio Pachi no me va a dejar usarlo Así que bueno Por lo menos Lo voy utilizando Ahora Y chicos Que voy con un Vivarel Que quieres que te diga También O sea Este equipo Este equipo Va a ser una coña Pachito Ruletita Claro que si Bueno chicos La ruleta de putada Sigue exactamente igual Es bastante infernal ya Y lo dicho Seguid poniendo opciones Que la iremos Actualizando Vamos a tirar La ruletita A ver que putada Nos toca En el día de hoy Que tenemos Este combate doble Y vamos a la cascada Meteoro Y otro combate doble Creo que está haciendo dupla Con el rival Nos va a querer putear Bueno Se van a venir cositas Así que chicos Vamos para allá A ver que sale Para el día de hoy No, no, no Es que yo no lo veo Entonces necesito información Solo un ataque En tres combates O sea El primer ataque Que hagamos Con cada Pokémon Se queda encerrado LOL O sea Aunque cambies El Pokémon está encerrado Chicos Cascada de muertes En este episodio Casi seguro Porque esto va a ser Infernal O sea No puedo hacer sorpresa No Bueno Puedo hacerla Y cambiar Y volver a entrar Y que haga sorpresa Pero Madre Ese bicho pega mucho O sea que Ojo Estás a mucho nivel Bueno Yo lo subo luego Cuando hagamos el combate Tengo el 44 43 Pues chicos Hacemos el doble Sí Venga Ahí Vale Vale chicos Vamos a empezar No he mirado con que abro Yo tampoco Bueno Creo que abro Atlas y no sé El otro no lo sé La verdad Da igual Solo podemos usar un ataque Estamos en la mierda Estamos en la mierda Literal Vale Minior Y Empolion Perfecto para Bumbur Empolion Chaval Que barbaridad Empolion Loco Por todo el capítulo O sea Por tres combates Que es todo el capítulo Porque literalmente No sé cuántos van a hacer Va a tener El Minior Va a tener Rompecoraza Lo sabes ¿No? ¿Y qué hacemos? Que es roca Sí ¿No? Es roca ¿Qué? Claro que no es mazarrón Es estruendo Escucha Escucha Minior ¿Qué es roca? Roca volador ¿Cuánto de buena es la IA Tío? Porque estoy por hacer Perisón Y no es ningún tipo de broma Roca volador O sea Planta le pega neutro Voy a cambiar Buah Buah Estoy muy jodido Yo estoy muy jodido también Escucha Estoy muy jodido Estoy muy jodido Que tengo un veneno Delante de un acero Y un roca Dios Es que le voy a hacer Fake out ¿Vas a hacer fake out? Y corte ¿Vas a hacer fake out? Sí Sí Porque es que Me tengo que quitar al Minior De ahí O sea Va a hacer rompecoraza El primer turno Lo sabes ¿No? Ya ya Es que yo pierdo O sea Directamente pierdo No le quito nada ¿Y el corte? Voy a ir con No Voy a ir con gunshot Creo que es el máximo Swagger ¿Qué Swagger? Ah con toneo Ah vale 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 Me rayé Me rayé por un momento Vale Tengo un problema Tío Vale Escudo limitado ya Power game No pega No pega Vale ¿Y Swagger? Vale Bueno Tengo a Quayette ahora Estoy en la maldita mierda A ver cuánto pega esto Un shot pega fuerte Sí, sí Pero es poco eficaz Bueno De Aquayette lo tumbo ya Sí, no me confundo Que eso es lo bueno Así que Buah Pero tengo que quedarme en Aquayette Ya todo el capítulo Qué desastre Nada Pues hago Aquayette Me da igual Rayo confuso Vale ¿Cómo? Mi pregunta es ¿Cómo mato al Empolion? No tengo nada Mateo Por favor Pégale 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 Vale Bien Mato al Minior Vale Menos mal tío Qué miedo me daba el Minior ahí Bro O sea el Minior está genial Pero es que el Empolion no lo toco Flash Cannon Va especial el Empolion Flash Cannon Y tiene algo de agua seguro ¿No? Cómo pega Cómo pega eh Ferro Thor No tengo nada Fuego No, 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 no No tengo nada Fuego Cómo me cargo al No tengo nada Fuego Tío Nada, yo repeo Ah sí, sí Yo No tío No te confundas Dios Claro que le subió el ataque Le subió el ataque Sí, pero es que ahora me remata encima Vale, tengo que escoger muy bien El ataque que haga con Javi Karate chop Karate chop Claro Y con Mateo solo puedo hacer corte tío No te confundas Henry No me jodas Vale, gracias Hasta luego Minior O sea, lo tengo que matar Vale Eh, voy a He tirado con Con mi Con mi Altaria Sing Karate chop Qué asco Es que tienes ataques de lucha tío Pero no me pegué Bien, bien Flash Cannon Golpeo tío Flash Cannon Me matas, ¿no? Dios, cómo pega el Empolion tío Cómo pega, eh Rip Henry No, maldición Ferrozor Nah, no lo voy a matar nunca No, en la vida Bueno, yo solo me queda una cosa Y es Eh Pegarle bicho O Perison Perison Y no me queda otra Buah Y tiene Voy a intentar Dormirlo Javi, no te pegues Por favor Solo dame ese favor, tío Bien Qué jodido este combate, bro Buah, es muy difícil Es que el Ferrozor No, no, no Es que no lo puedo matar O sea No te confundas Gracias No, no Qué vas a hacer Fallar Pero, bueno Eh, eh, eh Este combate es imposible Es imposible Y más con opción, eh Que tire todo el curso Tiene un Ribbon B Qué asco de juego Tiene un Ribbon B Te repea alguno No has repeado ninguno todavía, ¿no? Porque eres un pedazo de perro No, no Me van a caer cuerpos, eh Es que no puedo hacer nada O sea Estoy Muy mal, eh Muy mal Tengo que hacer doble cambio ahora Imagínate Tanqueo Me baja de fe Especial Vete a la mierda, tío Pero este juego que es Iron Head A ver qué me hacen ¿Es tú en Sport? Vale Lo falla Lo que pega Power Whip Vale Eh, 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 eh ¿Cómo pega el Ferrozon? Nah, yo repeo, eh ¿Cómo pega el Ferrozon, tío? No tiene sentido lo que pega No tiene sentido lo que pega, tío Como me haga planta Me pico Vale, Iron Head Tanqueas Tanqueas, tanqueas, tanqueas Tanqueas, el Taria Vamos No, me acierta, tío No, y me paralizo el primer turno Nah, repeo, tío Iron Head A Javi Es que ahora me va a hacer Power Whip aquí Joder Estoy en la puta mierda, tío Yo necesito un milagro En este turno Dancing La IA La IA es increíble La IA es increíble La IA es increíble He hecho Perison Y Ha hecho cambio en el último turno, tío Rip Rip, Javi Por favor, mata al Ribbon B Por favor, dime que sí Dime que sí No, no lo matas No lo matas No lo matas No lo matas Qué asco Pero me mata Ahora el Ferrozon me mata, Javi Rip, Javi Me va a hacer Power Whip Power Whip, Rip, Javi Me cago en Dios, tío El inicial Vale, voy a guardarme a este Saco a este No, tengo que hacer Power, tío Puedo hacer Lava Plume ¿Y cuánto le quito con Drain Punch? Es que me va a quitar el más vida a mí No, este combate es infernal Este combate es literalmente infernal Iron Barbs Vale, soy más rápido Creo que me lo paso Un cuerpo Un cuerpo Un cuerpo Pero el inicial, tío Perdí a Javi No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, tío Estoy flipando contigo, eh No me lo puedo creer Perdí a Javi, tío Me la tengo que hacer Lava Plume Ah, que he pegado a todos Increíble Vale, voy a verificar Que solo use un ataque con cada Pokémon Aquí solo use Fake Out, ¿vale? ¿Sí? Yo no sé qué hacer, tío No sé qué hacer Me va a matar, tío Me va a matar Vale Solo use un ataque con cada Pokémon Pero perdí a Javi, tío Mi inicial No me lo puedo creer, tío Yo pierdo más de uno, seguro Es tú un Spore Qué pedazo de ultra perro Nada, lo matas ya al Ribbon B Sí, sí, sabes Pero me queda el Empoleon Ah, te queda el Empoleon Es que he hecho Perison Y ha cambiado en el último turno ¿Sabes? El Empoleon es duro, eh Es que pega muy fuerte Es que no sé con qué pegar Voy a pegar a Aquatail Porque es lo máximo que puedo pegar Y aquí viene agua Es que no lo aguanto con ninguno, tío Viene un Hydro Pan de esos Ahí está Un Water Pulse No lo tanqueo ni borracho Sí, sí Perfecto Es que a Aquatail no le vas a quitar nada ¡Ojo! Como pega ese Jaume, ¿no? Pega mucho Pega mucho Pero... Pierdo, tío Es Va a hacer Flash Cannon Voy a rezar porque le puedo trolear Si hace agua, he perdido Aquayer Por cuatro Este juego es una mierda, tío Qué fácil es este juego Madre mía Es demasiado fácil Este juego es una mierda, tío No sé qué he hecho con este Sin Con este solo puedo hacer sin ¡Oh! Gracias Qué tonto No te hizo a Quayette aquí Que te mataba a madridista también No, no creo Es Dragón Aguantaba yo No, olvídate Sí, sí Tanque Pues lado físico Sí, sí Yo creo que ha aguantado Nada, muy fácil, ¿no? Te odio Odio esta mierda de Norma, tío O sea Tío, me odias a mí Fue la ruleta Da igual Te odio a ti Por tirar la ruleta, tío Vale, escúchate Propongo algo Dime Vamos a acabar así el cap Porque va a haber muchos cuerpos En el otro combate Y hablamos Chicos Se viene Cascada Meteoro Se viene una locura aquí No vale, no vale Decimos que no vale Capturamos después, ¿no? O sea Dije antes de verlo Vale, vale A ver No es tan bueno Evoluciona muy tarde Muy Calla, tío Evoluciona tardísimo, coño No es tan bueno Sí, sí Mira lo que hay aquí Mira lo que hay aquí Mira, mira Es dupla Con aura, ¿eh? Ah, que hay que escoger a tres Escucha Como aura solo tenga Es que aura solo va a tener a tres Como le va a tener a los suyos Te quedas solo Hombre, que si te quedas solo Y ripeas Vale, voy a ir con Aldas Para Body Slam Con Javi Y es que Y no Creo que voy a ir con Sergi, tío Que es tipo lucha Aunque sea muy lento Voy así, tío Espera El ataque que hemos elegido Es el mismo durante todo el episodio No, no, no No, coño En cada combate puedes cambiar No jodas No lo he tenido en cuenta eso Claro En cada combate Es como si te unas un pañuelo Pero te queda ya Sabes, para todo el combate Pero en cada combate Escucha, creo que después de esto viene No sé si hay combate seguido Nada, tengo mucho miedo Ahora Va a poner el sol Y yo voy con uno de agua, tío Y ella saca Steptic Nada Genial No, ahí tiene rayo solar, tío Y el Skadril con Mold Breaker Qué guapo Es que va a hacer Va a hacer terremoto, tío Focus Blast Ah, no, es Steptile Vale, ¿matas al Skadril? Dime que sí O lo mate Me voy a picar Focus Blast Lo tiene que matar Lo tiene que matar No, un pez Vamos Hipnosis Bueno, vale Durmió a él Solar Beam ahí está, tío Es que lo sabía No, sí Perderé a este ¡Lo paralizo! ¡Grande! ¡Un pese! ¡Uh! Mátalo Tú sí lo matas Es por Stab Tú sí lo matas Blizziken Vale Qué suerte tienes, tío No me jodas, tío Gancho alto Así me gusta Y con 75 de precisión Que tiene esa mierda de ataque Bueno, Focus Blast también Bueno Y fallo a Quatail Toma Una bonita por aquí Ah, Shiftry Ah, perfecto Estoy muy bien ahora Vale, Knight es fuera Bien Vale Shiftry Madre mía Con Clorofila Va a ser rapidísimo Va a ser rapidísimo, tío Qué perro Qué pedazo A mí también me durmió a Steptide, tío Iron Head No vengas a por mí Vale Vale Perdió uno aura ya Es que me voy a quedar solo Lo tengo tan claro Que me voy a quedar solo Y voy a ripear, tío Qué mierda Lo bueno que si ripeas aquí Pierdes tres cuerpos solo No sé Junto Bueno, sí Venga Con el sol Bueno, tiene un rápidas ella Menos mal Se cura ¿Con qué? Con una valla de mierda Pensaba que se iba a curar el No, Calmine Calmine del Ninetills, bro Lo mata Grande Bro Va con Light Thorbel rápidas Qué grande aura Y voy a Slav Vamos Voy volando Voy volando, eh Vas volando, tío Voy volando ahora mismo Con Body Slam Con Atlas Increíble Blaziken Despiértate Me cago en ti dos meses, tío Ripley Crocodile Con intimidación Bueno Calma No me puede bajar el ataque Qué grande Y aquí tiene un Wizzing Buah Sí El Wizzing El Wizzing va a ser un problema Es que por el lado físico Es un tanque increíble Wizzing, eh No hay quien lo toque Mystical Fire Ah, lo mata Bueno, menos mal que irá por el Blaziken Chabat Cada muerte de nuestro compañero No nos afecta, ¿no? No, coño Hit with Escúchame, el Rápidas va volando, eh The Jump Kick Me he quedado a un lado, eh Voy volando 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 Ah, que es tipo Adel Knight Es Hada Es Hada Fuego Sí No lo mataste, ¿no? No lo maté Araquanit lo hace bien Bajo el sol, la verdad Quiero llorar Araquanit va volando Con el sol, eh Quiero llorar Va a meter unos hidroarietes Que va a quitar un PS Nah, es que se me va a morir Willowhips, hijo de perra Me quema Bueno, voy a arriesgar un cambio Y que el Araquanit sea capaz de matar al Ninthens Como sea un pedazo de retrasado Black Keep con el sol El Rápidas me está haciendo el combate Lo tanqueo Lo tanqueo Dime que lo paralizas, Andas Dime que lo paralizas Lo paralizo ¿Qué tiene? Ah, que tiene Thunderbolt Citrus Berry, vale ¿Te paralizas, Gwitzin? Es Luke Bomb Al Rápidas Nada, lo aguantas, lo aguantas Vete a la mierda, Araquanit Vete a la mierda a un puto Messi Tiene life ford, cío Escúchame El Rápidas de Aura está loco Ah, y tendrá Flash Fire en el Ninthens, ¿verdad? Ah, no, tiene sequías Tiene sequías, tiene sequías Vale Thunderbolt Bueno, increíble Te vas a quedar solo en nada, eh Yo quiero quedarme solo ya Fuera uno Ala Bueno, claro, con lava plumpas volando, perro Sí, pero mata al Araquanit, ¿no? No Ah, no, no mata al Araquanit ¿Al Araquanit la tanquea? Joder Ah, Crocodile me viene muy bien Me viene de puta madre No sé que me mate, tío Yo qué sé, qué es que te digo Vale, Rápidas, ¿no mueres aún? No mueras aún, porfa Rip, Flumine Vale, se queda un PS, bien Qué absoluto asco de juego, tú Vale, el último es ¿Quién es el último? A ver, el último Ah, vale, Shifty me queda Vale, Rápidas, métele una hostia Yo cambio aquí a Javi No, a Javi no Bueno, da igual Rápidas, lo matas de un golpe, ¿verdad? Ah, claro, es más rápido Mierda Hostia, se me complica, ¿eh? ¡Mimikyu! ¡Tiene a Mimikyu Aura! ¡Qué grande! Es más rápido, tío Y ripeo, tío Energy Ball ¿Lo aguantas al das? Play Rao Lo matas de un golpe, Mimikyu, por favor Dime que lo matas Dime que lo matas No Y no puedo hacerle fake out Mierda Rip ¿Ripeas? ¿En serio? Yo creo que me lo paso, ¿eh? No, ya, 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 lo sé Saco aquí a Sergi Y sin cuerpos, además Y sin cuerpos Shadow Sneak ¡Shadow Sneak! ¡Grande Aura! Me hizo el combate Aura Le tengo que comer el coño ahora mismo Pero una hora se lo tengo que comer Me hizo el combate ella Las dos caras del bloque Este juego me odia, tío O sea, este juego ¿Cuántos he perdido hoy ya? Eh, dos y tres, cinco Y yo uno A ver, mira el lado bueno, bro Te lleva ruleta de beneficios Es muy bueno ese lado O sea, yo creo que cada diez muertes de separación Debería haber doble ruleta, ¿sabes? Bueno, chicos, pues nada Vamos a capturar aquí Y negociaremos con Echo A ver qué quiere hacer Porque le cayeron cinco hoy Entonces Va a ser una locura Nada, el Minior este de mierda Me ha salido antes el Deino Y no contaba Y me toca el... Nada, mi Minior también Por lo menos para el gimnasio Sí que puede servir Vale Grande, Minior Bueno chicos, Joey Porque me hizo rompecorace Me daba bastante miedo, la verdad Increíble Vale, le pongo mote Esto es una absoluta barbaridad De este juego Es divertidísimo Y frustrante Y no, lo siguiente Vale, Joan se lleva el mote De este Minior Grande, Joan Estarás en el gimnasio Ya te lo digo Qué cosita ¿Qué dices? Qué cosita Qué cosita A ver, para el gimnasio Va, 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 va Por favor, por favor Por favor Si es que lo sabía, tío Bueno Yo qué sé, tío Para el gimnasio ¿Qué quieres que te diga? A ver Creo que está bosteado En este juego de todas formas Sí, sí Como todos los Pokémon Luego se me mueren todos No es En serio, coño Espera Mira, Solrock Ojo Ojo Eh Tiene 125 ataques físicos O sea 30 puntos más Y 115 defensa física O sea 20 puntos más Me gusta Bueno, chicos Yo capturé al Ferroset Que no es muy buen Pokémon Pero nos puede venir bien Sí, la verdad que es un Pokémon Poco Staller Poco Staller Ojo, ya tengo Mi tanque físico Y mi tanque especial, eh Voy armando ya mi equipito Para dar asco Perfecto Martín Merino Se lleva El mote del Solrock Y del Ferroset se lo lleva Biel Grande Biel Chicos, de verdad Apoyado un poquito En plan Mandan de ánimos a mí A la Econeta La Econeta pinchó todas las ruedas, eh O sea Está literalmente en boxes Pero es que no puede ni arrancar 15 capítulos Y encima ahora viene Evento de Team Aqua O Team Magma Escucha Vamos al centro Pokémon Que es tu funeraria Vamos a negociar Sí, sí Vamos allá Vale, tengo que revivir a Dos más que yo Cuatro Dos y dos Vale, cuatro Dos de la caja Dos de hoy Y yo dos Uno de la caja Y el de hoy Vale El doble que yo Está bien Sí, me sirve Me sirve Te lo compro, bebé Yo voy a revivir Aunque no me sirve para este gym A Scadrill Normal que lo revivas La verdad Porque Si Yarados tuviera intimidación Reviviría a Yarados Si lo tenía, ¿no? No, tiene el Rampage Este de mierda Entonces Y Lux Race Es verdad que es bueno Pero no llega a ser tan bueno como Scadrill Es que Scadrill está muy loco Vale, no Pues cambio de idea Sí, de hoy voy a dejar al Muk El Muk me puede servir Siendo tanque y tal Y con el minimais Voy a dejar a Vivarell Me sabe mal Pero es que Es lo que hay Vivarell es Vivarell O sea, me cago en la puta No, no vale ni para nada Y de Antiguos Tengo que revivir Obligatoriamente Al Quagsire Obligatoriamente O sea, para el gimnasio Lo necesito 100% Y un segundo Pokémon Para el gimnasio también Podría ser Golem Pero Creo que Puedo ir bien Con Quagsire En el gimnasio Y con alguno más Que tengo de agua y tal Y voy a revivir a Pingüinito Yo creo Porque me sirve mucho De cara a otros combates Qué asco Lo tengo que revivir Lo tengo que revivir Lo meto en la caja Porque no me va a servir Bueno, me puede servir mañana Contra Kiles y tal Team Aqua Sí, sí, sí 100% Bueno chicos Pues hasta aquí el cap Madre mía Fue corto pero intenso Corto, intenso Ay, ruleta, ruleta De beneficio Sí, sí, sí Tírala y Se me olvidaba Perro, se me olvidaba Vale, ahora sí Esta tiene que ser buena Por lo menos Ah, me he metido Opciones nuevas Sí, sí, dilo Tenemos cositas nuevas Tenemos dos Que nos habéis dicho Una se llama Bingo Que básicamente es que vamos a poder Ruletear un starter De los que regalan en el casino Bueno, te venden en el casino Pero vamos a farmear el dinero Y las fichas Y lo tendríamos Por ruleta Por ruleta Y distorsión temporal ¿Qué quiere decir esto? Que el que lo reciba Puede capturar Tres pokés De rutas Que están cercanas A donde estemos Ahora mismo O sea, aquí podría La ruta de aquí La cascada de meteoro La ruta de abajo O sea Que sean como contiguas O sea, que estén pegadas Por así decirlo Que no te puedas ir a la ruta 1 Como hice yo el otro día ¿Sabes? Claro Porque para eso ya está Captura en ruta anterior Exactamente Esas se mantienen Así que nada Esas son las dos nuevas Nos queda un slot De cosas De beneficio Que podríamos todavía meter Así que seguir comentando Y vamos para allá Pinta feo Pinta feo Necesito ya Suerte Necesito ya suerte Va, va, va No Cambiar potestad Tío Qué mierda Mira Voy a ser bueno Tira otra vez ¿Sí? ¿De verdad? Voy a ser buen pana Es que encima Soy tan perro Que no he revivido Al único que me interesaba Para el gimnasio Tira, ven Tira Ojo Muy lento Muy lento Revivir 2 Matas 1 Esto está muy bien Pero escucha Ese 1 Claro Tiene que ser del equipo Claro Lo dijimos Tiene que ser del equipo Porque claro Si yo voy aquí Y digo Vale Pues mato al Minum O sea El plus Claro Vale Este está muerto De todas maneras Lo tengo que quitar Y este lo he revivido Hoy O sea Obviamente no lo voy a matar Ahora O sea Este lo tendría que dejar aquí Tendría que ser Revivo 2 Y mato 1 De los 4 que me han quedado De este capítulo No entiendo Uno de estos No, pero lo tienes fácil Qué perro A quien Me puedo cargar Es al Kriketun O al Muk Son las únicas dos opciones Que yo veo Qué bien te salió Me salió bien Y como el Muk No estaba yo muy convencido De él Voy a matar al Muk Y revivo 2 Golem Revivir a Golem Es bastante buena Yo creo Y revivir A Pelípero 100% Poder tener un Jovizna Creo que es Creo que es clave Compitrenos No, al final Te salió bien Perro Me salió bastante bien He revivido un montón Gracias a El trato con Pachi Y esta ruletita Nos quedamos con Tanto el Golem Como el Pelíper Que creo que van a ser God para el gimnasio Creo que voy a ir muy bien Al gimnasio Y Bueno Que rezar Porque Pachi Empiece a perder cuerpos Porque Sigo sumando más que él O sea Al final El contador de muertes Es el que importa De cara Al Basonce arriba Así que Once arriba Chicos Apoyadme La Econeta Tiene que volver a subir Así que Sin más Hasta aquí el episodio Pachi ¿Quieres decir algo? Nada Nos vemos el lunes Con Madre mía Monte Cenizo Contra Mag Va a ser Terrible Hermanos Dejad un super like De compituno Apretad ese botón Como si no hubiera un mañana Y nos vemos En el próximo episodio Chao Chao Chau 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 Chau